Este domingo, en esta semana, el gobierno del comandante Ortega ejecuta una millonaria compra de armamento a Rusia. El país segundo más paupérrimo de nuestra América, donde 3 millones de nicaragüenses con costos sobreviven con 2 dólares al día, se da el lujo de invertir 80 millones de dólares, que es similar, es más, es un poquito más alto que el presupuesto anual del Ministerio de Defensa. Ahora, conozca qué hay detrás de estos 50 tanques, que en Nicaragua no necesita. ¿Contra qué enemigos nos vamos a enfrentar? ¿A qué enemigos está enfrentado el país? No tiene ningún sentido, violenta toda la normativa de este país. Correr por salud y placer, la nueva ola del bienestar personal. Correr a mí me da mucha paz, una manera de trazarte metas también y de sentir cuán fuerte puede ser tu cuerpo a través de tu mente. Hay una vocecita que te dice, vamos, vos podés, vamos, vos podés, y hay otra vocecita que dice, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Para qué te levantas tan temprano? Y además, la sátira informativa de La Última Mirada News. Acompáñenos este domingo a las 8 de la noche por Canal 12.